¿Qué pasó mi niño, mi niña? Bienvenidos a este gran video, una sección nueva en la que voy a compartir el tiempo. Una hora vamos a durar aquí en la Plaza de la Ceiba. Tengo un invitado que me va a ayudar, que me va a echar la mano. Últimamente pues estoy pensando en cambiar mi closet, en cambiar mi ropa, mi vestimenta y pues necesito la ayuda, necesito ayuda de mis compas, necesito ayuda de ellos. Entonces yo voy a invitarlos a esta sección que se llama Vistiendo al Chiquito, ¿no es cierto? Vistamos al niño. En esta ocasión traigo un invitado, el primer invitado que yo quise tener en esta sección fue nada más y nada menos que... El fiel flow, el fiel flow, güey. Mira, güey, yo te voy a decir algo, güey. Dímelo, dímelo, dímelo. Yo, güey, antes, güey, compraba la ropa nomás que miraba mediadamente bien, güey. ¿Sabes? Que uno dijera, no anda tan ruin. Ajá, simón. Eso era mi único valor. Hasta que yo, hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Pero con muy poco amor. Y muy tarde compré. Que no te veía más. No, es cierto, güey. Bueno, sí es cierto. El chiste es que hasta que te conocí, que empezamos, ¿sabes? A ir a forumcito. No traíamos ni un 5, la neta, güey. Ni un 5 traíamos, pero íbamos a forum y acá. Ah, que me voy a comprar una playería y esto y el otro, güey. Esa madre tú ya la traía desarrollada, pues. El de combinar la ropita y que me compro una playería de este modo para que se vea de este modo. Y ahí empecé yo a aprender toda esa madre, güey. Ahí fue donde yo me abrí. Entonces yo dije, Pietro Flow tiene que inaugurar esta madre. ¿Sí me explico? Ya está. Porque si yo aprendí eso de ti, entonces vamos a continuar ese aprendizaje. Ahora creo que... ¿No hay presupuesto? ¿Tenemos presupuesto, no? Ah, pues que te quiere meter a Hugo Boss también. No, no, no. Porque para saber, pues para saber. Digamos que vamos a donde mismo, pero ya hay... Mira, ¿cuál es el flow del video? El flow del video es que quiere hacer un outfit. Te voy a explicar. A eso iba. Haz de cuenta, güey. Vamos a ir a la plaza y tú me vas a escoger un outfit. Una playerilla, un pantaloncito, un short. Ajá, sí, güey. Y vamos a ver si nos enredamos con unos tenis. Ok, depende. También habría que ver si conviene comprar unos tenisitos, ¿no? Sí, güey. Digamos que no hay bonanza así de que tú digas, vamos a meternos a Hugo Boss y la madre, pues, ¿sabes cómo? Sí, güey. Pero yo sé que eres experto en... Y el flow es que cada vez vas a invitar a alguien para que te dé un outfit. Sí, pero tiene que ser su estilo, pues. Vamos a vestir al niño, pues. Sí, vistan al niño. Tú vas a decidir lo que me vas a poner. Ok. Es como si dijera, si yo fuera ese morro, yo le pondría... Me pondría esto. Ah, como lo veo yo, la gata le quedaría para mi gusto esto. ¿Sabes cómo? Sí, sí, como un asesor de imagen. Un asesor de imagen. Vamos a ver qué sale, güey. La neta, muchas veces soy más intuitivo que conceptual o teórico. Nada más es como mi intuición me dice que... Sí, sí, vas agarrando acá. Pum, pum. Pero, pues, ahí lo que puedo explicar o decir el por qué, pues, ahí le damos. Vámonos, entonces. Ya está, perro. Vamos a ver qué agarramos. Bueno, Raza, ya nos encontramos, entonces, aquí adentro de la tienda. De la plaza, más bien. De la plaza, más bien. No sé cuál sea tu primer... Mira, güey, yo pienso que hay tres o cuatro marcas básicas, de tiendas básicas, donde puedes encontrar precios asequibles y con buen fit, o sea, buen diseño. Sí, 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 buen, buen. Que yo podría decir que son Zara, H&M, Bull & Bear y Bershka puede ser también, güey. Curiosamente, todas son de grupo textil ese. Sí, güey, Inditex. Es que, pues, hacen las cosas bien, güey, por eso les va tan bien, ¿no? Hacen las cosas bien y a precios asequibles, güey. O sea, es que la industria se ha crecido un vergal de ese vato, pues, bueno, del dueño de esa madre. Creo que también C&A puede entrar, es un poco más económico que también saca el jale, güey. Nada más que hay que rascarle, ¿no? Sí. ¿Sabes qué quiero hacer yo, güey? Hacerme un video, güey, del outfit más barato versus el más caro, güey. Vamos filmándolo. O sea, ya tengo el más caro, quiero ver con cuánto es el menor presupuesto, así como cuidado con el perro y cosas así, güey. Pero que se vea chido. Perro, ajá, que ándale. Sí, 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 sí. Pero bueno, de momento vamos con el niño, güey. O sea, hay que pasar a echar primero un visoreo, güey, para ir viendo más o menos cómo está el cuadro. Aquí tenemos enfrente H&M y Zara. Ok. Yo creo que vamos a empezar por ahí y seguimos viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Observen, gente. Este es el outfit que traigo antes de entrar. Quiero aprovechar, pues, para enseñárselo. Es un outfitcillo, pues, normal, güey. O sea, ando clean, eso sí. Pero falta estilo, pues. Esta madre lo compré ayer en la bodega Horrera. Todo lo que traigo desde la bodega Horrera lo compré porque, la neta, se chingó la lavadora. Y no he lavado. Entonces, eso es lo que traigo el día de hoy. Esto me va a haber costado 300, 400 pesos. Pero, a eso venimos, ¿no? Vamos a ver qué nos pone el Prieto Flow. Prieto Flow, busca, busca. Este chocito sí dice niño, ¿eh? Sí dice niño. Comenta, comenta. Pero dos, tres, no lo grita tanto, nomás dice niño. Hace un comentario. Y así como que, ¿eh, qué ando? Ah, sale. Pues, bueno, Raza, aquí estamos ya viendo ropita. Y, en algo que les voy a decir yo, yo al niño lo veo con ropa no tan excéntrica. O sea, no que dibujos o colores así muy ostentosos, no. Yo al niño siempre lo he visto con colores neutros, bien colocados, ¿me explico? Y si tiene un detalle, que sea mínimo. Por ejemplo, esta chaquetita, el niño en año nuevo se vería bien ver ni con esta chaquetita. Pero ya esta, por ejemplo, esta ya no se la pongo al niño. Pues, esta dice rosca. Uy, el rosca parece que tiene todos estos, dirá. Vime que agarró todo esto, sale al rato. Es que el rosca ahorita está en una tapa donde lo que le quede a la verga dice que no hay pedo. Ahorita ves lo que me queda, eso me llevo a la verga. Pero neta, esta sí, güey. Esta, dirá. Miras. Yo no voy a meter tijera aquí, güey. O sea, yo no puedo decir nada, pues. Pues esta sección aquí me gusta, güey. Me gusta para el niño, güey. La verdad, esta sección me está gustando. Esta también, eh. Pero se me hace muy básico de más. Tiene que tener un flowcito diferente. Esta camisita sí, pero cuando iba al debate, el viejo es chambear. O sea, sí es niño, pero niño, niño corpo, niño corporativo. Niño Godín también, mira. Mira, guacha, esto es niño Godín, viejo, mira. Ahí está. Directo para el debate, viejo, mira. Vámonos. Pero ahorita como ya, ya, ya. En los videos. Uy, este, mira. Este sí no es niño Godín, viejo. Ya, ya mete flow, güey. Mira, por ejemplo, yo digo que colores básicos y si trae algo, es así nomás, güey. Así es el niño, güey. Esta me gusta también. 300 varos. Bueno, aquí en H&M creo que esta es la sección donde se puede armar algo para el niño. Pero primero, antes de salir, hay que ver opciones, güey. Miren, por ejemplo, esto, ¿qué dice? Miguel Act. Miguel Act, no, güey. Yo siento que este me habla a mí, güey. Le falta que es, güey. O sea, yo lo miro muy básico, güey. Sí, no, pero la verdad, yo siento que esta chamarra sí me habla a mí. Sí dice What's Gris. Sí, Galaxy dice esta. Esta dice mi labio. Sí, sí, sí. La verdad está bien aquí la ropita, güey. Y está a un costo, estamos viendo puras cosas de 200, 300, no más de 400 por pieza, güey. La neta. Bueno, yo creo que vamos a ir a observar esta tienda y ya comparamos. Vamos a darnos una vueltienda entonces por esta tienda y vamos a ver qué elige Prieto Flow. Y si no, nos vemos en la siguiente tienda. Gente, en este momento no estamos en Zara. Y eh, güey. Siempre que voy a Zara, güey, me da nostalgia, güey. Era donde íbamos cuando estábamos flacos, pues. Sí. Es que algo que tiene Zara es que las tallas son reducidas. Si eres de mediana, quieres L. Así es. Ahorita que tú eres L, yo creo que... ¿Soy mediana? L. La L de Zara. Fíjate que sí me queda, güey, pero destaca la pancita, pues. Sí, sí, sí. Ya hay pancita, pues. Que por cierto, yo quiero decirles algo. Zara para mí es la tienda por excelencia de costo asequible para el niño. Para mí, Zara es una tienda que representa mucho al niño show porque son siempre colores básicos, neutros, bien colocaditos. Algo clean, pero sin llegar a ser una marca como ya fina, pues, buches, lo que sea. Sí, 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 sí. O sea, es bien vestir, pues. Es bien vestir. Sin tirar el dinero. Sí, sí, porque te ahorras unos pesitos al mes y te puedes armar un outfit. Sí, no. Así es que yo creo que aquí podemos armar algo, güey. Podemos encontrar algo, güey. Yo no quiero decir nada de cosas, pero mira. Sí. Sí. Víctor Flo, Víctor Flo, encontró una joya, güey. Guachen, por ejemplo, a esto me refiero con colores neutros que tienen detalles, pero son detalles sutiles. O sea, tiene garabateado ahí, como pueden ver la prenda, pero son garabateados que son como de una obra de arte, güey. Son como de... Lindo, lindo. Sí, de que... Es el día de hoy. Sale, sale. Ah, pinta en el aire, pinta en el aire. Pinto el lienzo, pues, el diseñador y... Hizo su obra de arte. Sale, vámonos. Ahí, güey, esta te va a dar nostalgia, güey. Recuerdo que... Chaparría, miada, güey. Chaparría, miada. Recuerdo que algo muy similar a esto fue de los primeros que nos compramos el niño y yo. ¿Ahorita cuándo andan comprando, güey? Ahorita ya está más barato, niño, güey. $1,300, güey. Bueno, creo que estaban más perros, ¿no? Un poquito más... A lo mejor en aquel entonces $1,300 para nosotros eran $4,000, güey. Es muy probable, bro. Es muy probable, güey. Ahorita, pues, sí los podemos pagar, güey, ¿no entiendes? Vamos a darle para adelante y ya me aguité a la vez. ¿Qué tos, qué tos? ¿Qué? Es una mezcla entre todas las personas del mundo, güey, yo creo. Puede ser. Digital expression, dicen. Eh, güey, te está poniendo difícil esta madre, güey, porque... Es diferente elegir para alguien más, güey. Sí, y aparte que... No sé, está muy bien. Sale, sale, está analizando. Analiza, camina, observa. Mire nomás. Listo, listo, listo. Me tienes, güey, con el pendiente, güey. ¿Por qué no has agarrado nada, güey? No, pues, porque hay que analizar. O sea, ya llevamos dos tiendas. Ya traigo ahí unas cosillas que yo pienso que pueden funcionar. Pero ya para terminar de decidirme, podemos ir a visitar una tercera tienda que puede ser... ¿Qué prefieres tú, güey? No, tío, así que prefieres, pero... No, pues, ahí ya se va al caño todo. Sí, porque está Pullenberry Bershka, pero yo siento que esas dos tiendas son más... ¿Me explico? No son tan finitas. Son más... Son como más de dibujo, más... H&M y Zara son ahí la clave, pues, para ti, en tu... Para mí, H&M y Zara pueden hacer un outfit perfecto para ti. Siento que Pullenberry Bershka van ya más con otro estilo. Buscan más lo urbano también, ¿no? Ajá, buscan más lo urbano. Pero igual vamos a visitar una de esas. Yo creo que Bershka todavía está más locochona. Entonces vamos a darle a Pullenberry porque Bershka yo creo que sí, ahí no va a encontrar nada para ti. Hierro. Vamos a buscar entonces. Se emociona, se emociona el moreno, se emociona el moreno. Quiere, quiere. Le busca, le busca, le busca. Mira, mira. Prito flow, Prito flow. Camina, camina, camina con estilo. Camina con estilo el viejo. Mira, ya estamos aquí en Pullenberry. Como te digo, esta tienda le apuesta más a lo urbano, a lo más streetwear, por así decirlo. Como puedes ver, los diseños ya son más de whatsappores, siento yo. Sí, 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 más whatsappen. Pero igual, con un noveroncito, no te verías tan mal, me la neta. Como de la foto, como de la foto. Un noveron siempre se me ha figurado que es Paldillo. Yo no me veo con un noveron, la neta. Me voy a ver medio payaso. No te veo con esta ropa, niño. Sí, 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 no cuaja la idea. Te siento fuera de fotografía, porque aquella no sale. No, no, nada, no quiero decir nada. Que la verdad. ¿Qué onda, carnal? Simón, güey. Toma la del niño y el que el niño toma la de nosotros. ¿Quién sabe, güey? Nos estamos comiendo unas bananillas ahí. Para que se fluviera el simio, güey. Dale, ahí estamos, güey. Como pueden ver, amigos, el niño famas repartiendo fotografías. La neta, niño, güey, yo siento que aquí paso, güey. Mira, yo no te veo nada, güey. La neta, con todo respeto, güey. ¿Cómo se voltea la cámara esta? La neta, amigos, yo aquí no veo al niño con nada. Es muy poco, por ejemplo, esta ropita que está aquí, era esta. Sí, yo siento que podré ser, pero más que nada como pa' un bautizo, mira. Oye, güey, ¿cómo vas a ir a la voz del rosca, güey? ¿Con trajecito? No sé, güey. Yo pienso así ponerme algo ligero, güey, ¿sabes? Una camisilla de seda suavecita acá. A lo mejor un pantalón tan amplio. ¿De lino? De lindo, pues, algo lindo. Sentirme acá, fresa, acá. A ver, estás en el pasito del crucito. A ver, tíralo, 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 niño. Vamos a ver. No me sale, güey. Tengo que practicar. Hay que ver esa película otra vez, güey. Mira, por ejemplo, este setercito sí lo veo pa' el niñoki, güey. No quiero hablar, no quiero hablar. Este setercito sí lo veo pa' el niñoki, pero no sé, güey. ¿Sabes qué te veo tú y machín, güey? Pero como pa' una noche acá exótica donde va a haber acción después de la cena. A ver, chel. Para cuando ya va a haber acción después de la cena, el niño sí lo veo con esta faldita que está aquí, gira. ¡Seg, se, gira! Con esta nalguita que tiene. No creo que te vea mala, ¿verdad? Me la pongo, me la pongo. Te jala. No creo que te quede. Mira, mira, mira. Mira, como pa' que me bajes así el cierre tú, mira. Vamos, güey. Got to man. Vamos a ver. Yo creo que no te quedan, güey. A ver, a ver. Chica, extra chica. Ahorita no entra en nada de eso, güey. No, no, ya andamos fallando de esa cuestión, la neta. No se hace. Muchas gracias. El día de hoy no me van a ver. Se lo perdieron. Era en otra ocasión. Muchas gracias. La neta, amigo, yo creo que vamos a ir ya ahora sí a lo que venimos. Porque la neta, niño, aquí ya en esta tienda yo te veo fuera de la foto, güey. La neta, te veo muy fuera de la cuadro. Ponete, mira, ya toda madre, niño, güey. No, ya vente, vente. Yo ya tengo más o menos ya el fijo, güey. ¿Quieres que lo diga en el video o quieres que compremos las cosas y que después lo... ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa, güey. Te doy mi tarjeta, te doy el número, entras, compras, lo echas a la bolsa y al final me lo pongo. Ok, ok. Sorpresa para ti, güey. Sorpresa para mí. Arre, jalo, 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 jalo. Para que al final salga yo y me pongas la ropa. Bueno, no lo pongo tú, güey. Me la pongo, ¿sabes cómo? O sea, yo voy a grabar, voy a grabar de que Razzle, guachen, es esto y es esto. Y ya tú lo vas a ver al final. El Chay dijo que no había podido venir y si vino, era. ¿Eh, Chay? Hermoso te ves. Amigos, vamos a entrar. Ya traigo la tarjetona del niño. Vamos a entrar a la Zara. Es que la neta, el niño es Zara. El niño tiene que ser Zara. La neta, no hay manera de que no sea Zara. Voy a mostrar más o menos lo que yo vi. Es difícil porque yo, la neta, no me puedo resistir a comprar una playera. A veces tiene que ser dos, tres, pero aquí el reto es que tiene que ser una. Y bueno, como el reto es una playera, una camisa, yo creo que va a ser esta. Este es L, pero viene amplia zona, entonces yo creo que la M sí le puede quedar. A ver, M, esta. Mira. Antes se va a ver y clean el viejo. Esta, vamos a buscarle un pantaloncito que le quede a esta camisona. Bueno, gente, entonces ya se metió Pinto Flow. Pasa en la compra. Allá va, allá va, allá va, allá va. El moreno, el moreno, el moreno. Allá va, allá va, allá va. Bueno, el chiste es que yo me voy a quedar aquí. Leí mi tarjeta, leí mi número. Pasa en la compra. Esta la vamos a ver. La voy a clavar porque realmente no quiero ver. No quiero ver lo que va a comprar. Yo lo único que quiero es esperar acá. Me tapo los ojos y ahorita vemos. Bueno, amigos, hemos ya decidido. Chequen. Ya han visto ustedes la camisita, pero al final la cambiamos. Va a ser la sudadera esta. Yo creo que por tiempos de frío ya se amerita. El detalle más que nada es por atrás. Entonces, por enfrente está muy básica. Nada más el logillo ese. Está toda madre y creo que le va perfecto a este pantalón. Chequete. Es un pantaloncito de vestir, pero a la vez casual. O sea, no 100% de vestir. Y ve, te lo voy a poner así más o menos como luce por encima. Mira, los colores. Ufa, güey. Hacen un contraste bonito, hermoso a la verde. Algo bien. Las sudaderas se las compré en Taya L porque las sudaderas para mí siempre tienen que ir un poco holgadas. No tienen que ir pegadas al cuerpo. Según mi crítica, yo sé que vale madre, pero lo que yo opino. Ya no me faltarán unos tenisitos blancos, siento yo. O de este tono así medio beige. Yo creo que al 100. Vamos a pagarlo. Van a ser de esta madre, del suéter. Son 900. Tu madre, no sabía que estaba tan caro. Y también 900, 918, 1800. Según yo iban a ser 1300, 1400, pero ni pedo. Sale, niño. Ánimo. Ya tardó, eh. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No, Pinto Flow. Pero, ah, dale, dale, dale. Dice que me vaya. No quiere que vea. Al parecer tiene algo muy especial entre manos. Vamos a ver en qué termina. Ya tardó. Yo siento que va a ser un gran trabajo Pinto Flow, pero pues se va a saber. Estoy nervioso este morenito. Sale. No, amigos, pero es que la neta sí se ve, se ve muy perro. No me gustó hasta para mí. No es tanto mi estilo, pero mira, mira. La neta no es tanto mi estilo, pero siento que se la ve bien al niño aquí. Compas, yo creo que estos tenisitos terminan de darle el flow al outfit. Yo sé que salen del presupuesto que trae el niño aquí, pero esto se lo voy a regalar yo. Esto lo voy a pagar yo con mi tarjeta, pero se lo voy a dar sorpresa al final, porque siento que estos sí ya terminan de reventar el outfit. Así es que vamos a pasar a pagar ahora sí, ya estamos aquí en caja. Ya no hay vuelta atrás. Listo, amigos. Tenemos por acá ya las compras hechas. Vamos a dar la sorpresa al niño. Vamos a ver qué opina del outfit que le armamos. No lo veo por ningún lado al güey. Sabe dónde se habrá metido el hijo de la chingada. ¿Dónde está este güey? Está hasta el hijo de la verni. ¿Cómo te puede? Bien, 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 bien. ¿He comprado todo el outfit ahí? Ya, ya. ¿Está todo ahí? Sí, o sea, yo compré algo para mí, pero esto es para ti. Ah, ok, ok. Ojo, vamos al vestido de aquí mismo, ¿no? ¿De dónde? ¿De aquí de Sara Pastrosa? Nada más que tienen música por el copyright de este rollo. O acá un baño de acá. Baño, baño a la modo clásico, modo clásico. ¿A la clásica? A la classic style. ¿Sale, niño, güey? Jalote, 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 jalote. A ver, pues. Eh, ¿está el güey? Eh, ¿está el güey? ¿Está el güey? Qué pendejo, güey. Nervioso, güey. Acabo de hacer una compra sin comprarlo, güey. No sé, es un sentimiento raro de que alguien más te lisa. ¿Y no te llegó el teléfono? ¿Cuánto fue? No. Ay, qué bueno que no lo han leído, güey. Hijo de tu pinche madre. ¡Hija! ¡Hija! Sale. Alguien que ya sabe que te apoyan en este video machín por poder costearlo, ¿no? Mucho tiempo de echar aquí. Bueno, entonces vamos a ver primero qué fue lo que compraste, güey. Vamos a mostrárselo a la gente y vamos a reaccionar a ver. A ver qué pedo, ¿no? Y aquí ya todo está bien y lo agarraste. Ahorita, ahorita con la temporadita que ya se vino el frito y ya se saca el jale. Lo que le decía a la raza es que el Gegger está atrás, pues. Por enfrente está clean. La presentación, uno llega acá sin tirar a Calita. Sí, sí, sí. Siento que la combinación con ese pantaloncito que es... Es semi-formal, güey. Ajá, ni de vestir ni tranquilax, güey. Ah, se luce, se luce el frito flow, güey. El juego de colores, sí. Ay, ¿playera qué onda? Ah, viejo, pues es que el suetercito ya saca el jassé, güey. El juego de colores me gusta. Está perro. La verdad, me agrada, me agrada. Se nota el flowismo, pues, acá el frito flow. Sale, métele ahí. Mira, te lo quise comprar de él, porque yo siento que los guris deben ir en floquillo. Flojo, sí, sí, sí. Se les talla. No hay tanta visita. Ah, tapa, tapa, tapa. Eh, ¿van a faltar los tenis? Vean nomás, amigos. No, no faltan los tenis. Eh, güey, la neta, güey, se ve algo bélico, güey. ¿La neta? Sí, 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 sí. Acómatelo bien. Acómatelo, acómatelo. Acómatelo. Ey, nomás que esos tenis y no le van pa' ni verga, niño. ¿Qué haremos? ¿Resolvemoslo, resolvemos? Sí, inclinicuán. Lo resolvemos, güey. Estamos a hacer unos estornos acá, caminando acá, tipo delgante. ¿Y tenis? No, es más, te lo voy a resolver, niño, güey. Yo te voy a regalar esto, güey. ¿Eso te lo compraste? Yo te lo compré a ti, eso. Ay, yo bestia, yo bestia, yo bestia. Ah, se pone bien, se pone bien. Porque siento que eso, que, mira, güey, esto ya revienta el outfit, güey. O sea, es, ya, güey, con eso ya revienta. Sí, güey. Oye, ¿esto sí es entonces, güey? No, no creo, no creo, no creo. Yo, güey, me da lástima romperlo, güey. No creo, la neta. Pero póntelo para que vea cómo se ve, no más. Se la refuerza, se la refuerza. Seguro, eso es tu talla, güey. Seis y medio, no sé. ¿Qué talla eres? Sí, eso yo sé. Yo, la neta, si algo le regalo a la raza son tenis, güey. A mí me gusta mucho ese cuadro de los tenis. Pero a lo mejor el seis te puede quedar mejor, güey. Más apretadito. Ponte arriba, ponte arriba el pantalón. Por encima. Seguro. Tu nombre, viejo. ¿Cómo luce, cómo luce? ¿Cómo luce, güey? ¿Cómo luce, cómo luce? Está bien, perro. ¿Eh? ¿Qué ruido, mija? ¿Qué está haciendo? Bueno, mis niños, pues, ¿cómo les pareció? ¿Cómo les pareció ese outfit, güey? La neta. Me veo sátiro. Nada más me veo falta el estilo de vida ya nomás. Siento, güey, que me bajo de un carrazo ya. Siento, güey, que me bajo de un Audi A5. Tú es A1 porque es el del diario. Sí, pues, es outfit del diario. Sí, es un millonario. Llegan a hacer una puntilla así en el A1 de que, ah, sí, estamos viendo aquí el nuevo, no. Que no, ¿qué vamos a poner? Con, 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 capucito, man. Es como, la llavecita, sí. Sí, llavecita, llavecita suelta. Porque no agarran la llave bien, pues, la agarran así. Con una confianza de ser el rey del mundo. Sí, pues, sí, son ciertamente gobernantes del mundo. Los que tienen feria son los que imponen. Quintan, imponen. Sí. Bueno, Raza, espero que les haya gustado. Ahí comenten abajo, ¿qué les pareció? La neta, creo que los felicitos al final reventaron el outfit. Sí, lo reventaron. Y, pues, a ver, ¿ya te lo vas a dejar o te lo vas a trazar otro día? Ya. ¿Cómo voy a tirar? Me voy a ir así vestido para sentirme en tono contigo porque está cabrón. ¿Tú explico? No, pues, ya está. Amigos, ahí comenten qué les pareció el outfit. ¿Y a quién va a traer después, güey? Yo creo que compa... Chai. Chai. ¿Qué haces? Chai, ¿qué haces? No sé, yo no sé, pero yo quiero ver cómo... Ese es Valtarverga. Hasta el perro, güey. La neta, quiero ver cómo él resuelve, pues. ¿Cómo me viste? ¿Qué haces? La gente dice que me va llevando a Costa Rica, güey, para allá. El tarea perro, güey. A ver qué saca. Oye, ¿nos puedes apreñar, güey? Sí, una bobo de esas que son piratas, güey. Sí, pero, pues, sacan el trabajo, pues. Chai, muchas gracias por haber venido a este video. La neta, que siempre ha admirado ese talento que tienes con la ropa. Y, pues, nada, muchas gracias de éxito en la vida. Y por los tenis, sobre todo, más gracias todavía. Y a la otra vamos a hacer un comprando el teléfono al final del show. Y a ver qué sale. Y a ver qué sale, pues. O sea, para ver qué comento a la gente, a ver qué dice. Chau. 14, ahí te voy. Sale, muchas gracias. Y a la otra vamos a hacer un comprando el teléfono al final del show. Gracias.